No tienes nombre a venir, eres así Un pequeño avión de pico largo No te quedo frutal, donde comer Mis senos que descenden y aún te amo Te pediste mi amor, igual que sola El amor se ha puesto de moda Y eso ya es demasiado para mí Sale mi vida de una vez por todas Sale mi vida por carita Haz para siempre lo que más te sacas Por ser libertad Sale mi vida de una vez por todas Márchate un poco, pero un poco más Sale mi vida de una vez por todas Que duela si quieres ayudar No te puedo aceptar ni por amor No es posible seguir tragando sables Tengo más de mujer que de infantil Y no vale la pena Ni que hables Te he perdonado ya una y mil veces Es más de lo que mereces ¿Acaso existe mayor ingeniería? Sale mi vida de una vez por todas Sale mi vida por carita Haz para siempre lo que más te sacas De la libertad Sale mi vida de una vez por todas Márchate un poco, pero un poco más Sale mi vida de una vez por todas Que duela si quieres ayudar Sale mi vida de una vez por todas Sale mi vida por carita Haz para siempre lo que más te sacas De la libertad Sale mi vida de una vez por todas Márchate un poco, pero un poco más Sale mi vida de una vez por todas Márchate un poco, pero un poco más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!